¡Hola! Yo me llamo Araceli y trabajo para la biblioteca de la ciudad de Beaverton y bienvenidos a Cuentos Lanzados. Hoy vamos a leer un libro sobre las granjas. Este libro está titulado POP o Puestos en la Granja y está escrito por Bob Daly y Richard Ferguson y está publicado por Convel Editorial y con el permiso de ellos vamos a compartir este libro con ustedes. Bueno, antes de empezar quiero invitarlos a que me ayuden a leer este libro ayudándome a recordar cuáles son los sonidos que hacen los animales que vamos a ver en este libro. ¿Ok? Por ejemplo, aquí veo unas vacas. ¿Qué sonido hacen las vacas? ¡Muuu! ¡Muy bien! Ok, vamos a ver a quién más vemos en este libro de la granja. A la vista vemos a un gallo y dice ¡Kikiriki! El símbolo nacional de Francia es el gallo. ¡Qué interesante! A ver, y lo opuesto de a la vista es algo escondido. Y detrás de esta cajita de gallinas hay un zorro escondido. Y los zorros tienen unos pelos en las patas que, igual que los bigotes de la cara, les ayudan a orientarse. ¡Qué interesante! ¡Yo no sabía eso! Entonces, ¿qué sonido hacen los zorros? Sí, a veces dicen ¡Au! 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 ¡Muy bien! Y aquí tenemos a unos cerditos, a unos puerquitos. ¿Y qué sonido hacen los puerquitos? Muy bien. Aquí tenemos a un cerdito limpio. Los cerdos son, en realidad, unos animales muy limpios. Y tienen un olfato excelente. Entonces, pueden oler muy bien. Y lo opuesto de limpio es ¡sucio! Y ahí vemos al cerdito metiéndose al lodo. ¡No! ¡Al barro! ¡Juntos! Un grupo de ovejas es un rebaño. Las ovejas tienen incluso algunas buenas amigas dentro de su grupo. ¿Y qué sonido hacen las ovejas? ¡Bah! 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 ¡Muy bien! Y lo opuesto de juntos es ¡separados! Estas ovejas están juntas y éste está separado. ¡Arriba! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! Los conejos son más activos a primera hora del día y cuando el sol comienza a ponerse. Entonces, en la mañana... ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Y qué sonido hacen los conejitos? No estoy 100% segura, pero yo creo que a lo mejor es algo como... Como si están comiendo. ¡Ok! ¡Arriba y abajo! ¿Sí ven cómo se está escondiendo abajito ese conejito? A ver... A ver... Por aquí... Las vacas se pasan el día comiendo hasta 25 kilos de comida. Y pueden beberse una bañera llena de agua. ¡Guau! ¡Sí pueden comer! Por aquí... Por allá... ¿Y qué sonido hacen los vacas otra vez? ¡Moooo! ¡Muy bien! Dormido. Los búhos ven mucho mejor las cosas que están lejos y les resulta muy difícil ver las cosas que tienen cerca. ¡Ah! ¡Qué interesante! Entonces ahí está dormido y lo opuesto de estar dormido es estar... ¡Despierto! Ok. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Podemos aplaudir por este libro? ¡Bravo! Ok. Bueno, espero que les haya gustado aprender de los opuestos, pero también ayudándome a practicar, a hacer los sonidos de diferentes animales. Ojalá ustedes puedan divertirse en hacer eso en casa o si van caminando o manejando y ven a un animal, pueden intentar pensar... ¡Ah! ¿Qué sonido hace ese animal? Y tratar de practicarlo. Bueno, que se diviertan y hasta la próxima. ¡Chao!